Esta maestría en Derecho de la Empresa pertenece al área de Derecho de Empresa de la Escuela de Postgrado. En esta área está la maestría en Derecho de la Empresa, la maestría en Derecho de la Empresa, Convención de Gestión Empresarial, Derecho Tributario y Derecho Bancario y Financiero. Eso nos ayuda porque nos da ciertos beneficios cruzados entre estas cuatro maestrías y que también repercuten posibles en los alumnos de la maestría en modalidad semipresencial. Algunos aspectos de la universidad. Bueno, ustedes en la universidad, en su conjunto, está como rankeada entre las mejores universidades privadas del Perú y también está entre las mejores universidades de Latinoamérica. Aquí quería, este es un punto, nosotros tenemos en la modalidad semipresencial, nosotros no tenemos una mención. Entonces, esta maestría es, la malla curricular lo que hace es tomar en cuenta el marco jurídico que norma la relación entre empresas y también entre la empresa y el Estado. Y lo que nosotros proponemos con esta malla curricular, con nuestro plan de estudios, es que los, dar a los estudiantes las herramientas necesarias para realizar estrategias de gestión de la riesgo legal desde un punto de vista de compliance, de calidad regulatoria y de perspectiva comparada. Diferencia de la mención en gestión empresarial que está visto desde un punto de vista más, cómo decirlo, más de gestión del riesgo en general, no solo legal, sino de gestión de riesgo visto desde la reputación, desde la operatividad, desde la toma de decisiones. La maestría tiene una duración de cuatro ciclos académicos y tiene, eso quiere decir que tiene una duración de dos años. Ahora, en el primer ciclo ustedes tienen el curso de derechos sociales, Estado regulador y también tienen dos cursos que podamos decir que no son propiamente de derecho, pero que les van a ayudar a entender el resto de cursos y también va a facilitar esta perspectiva 360 que queremos darles a, que queremos dar a los alumnos, que estos son contabilidad y economía. En el segundo ciclo ustedes llevan el curso de régimen tributario empresarial, temas de derecho de la competencia y de compliance. Y en este segundo ciclo ustedes inician con el primer curso de investigación, que es Introducción a la metodología de la investigación. En este curso ustedes van a tener como producto final el plan de trabajo de investigación, que es el plan de trabajo que ustedes van a poner en marcha ya en el segundo año de la maestría a través del seminario de investigación 1 y seminario de investigación 2. En el tercer ciclo tienen como curso obligatorio derecho laboral empresarial y se abre la posibilidad de que lleven dos electivos. Y en el cuarto ciclo el derecho penal económico y empresarial como curso obligatorio y tienen que llevar un curso electivo. Entonces ustedes tienen para llevar esos tres cursos electivos que pueden escoger entre esta bolsa de cursos electivos que aparecen en esta columna, derecho constitucional económico, derecho bancario y bursátil, contratos modernos, el precio de contratación con el Estado, derecho de precio de comprado, comercio electrónico, pero también pueden utilizar estos cursos como para llevar cursos en otras maestrías. Es completamente válido lo que sí tengan en cuenta que estos cursos electivos al final tienen que tener una equivalencia de nueve créditos. Todos nuestros cursos, salvo los seminarios de investigación, todos los cursos tienen un peso de tres créditos en nuestra maestría. Sin embargo, hay otras maestrías como la maestría en derecho bancario y financiero que tienen cursos más acotados. Y tiene un peso de un crédito o de dos créditos. Entonces, si es que en algún momento quiere llevar cursos en esa maestría, es algo que tiene que tomar en cuenta. Ahora, este es un cuadro que había preparado un poco para explicarles cómo es la dinámica de la maestría semipresencial. El ciclo académico dura 16 semanas. Entonces, en una maestría semipresencial, lo que nosotros hacemos es dividir el ciclo en dos bloques. Un primer bloque, por ejemplo, el bloque... El primer bloque inicia el 15 de agosto, que es la fecha de inicio del ciclo académico para todos los alumnos, y finaliza el 9 de octubre. Mientras que el segundo bloque viene desde el 10 de octubre hasta el 4 de diciembre. En el primer bloque, en estas primeras ocho semanas, ustedes llevan la carga lectiva de dos cursos, Derechos, Sociedades y Economía. Y durante ocho semanas, ustedes van a desarrollar las actividades y van a presentar los trabajos y revisar los materiales de estudio que los profesores les propongan para las clases. Durante esas ocho semanas, ustedes van a contar con cuatro fines de semana de clases sincrónicas. En estos casos va a ser, por ejemplo, en la primera semana, tercera, quinta y séptima. 20-21 de agosto. Cada una de esas clases tiene una duración de dos horas y siendo ocho clases, tienen 16 horas de clases sincrónicas. Finaliza este primer bloque, el 9 de octubre, y luego inicia el segundo bloque. Y tienen el curso de Estado, Regulador y Empresa, y el curso de Contabilidad Avanzada. Otra vez, tienen solo la carga lectiva de estos dos cursos. Y tienen clases sincrónicas en la semana 9, 11, 13 y 15. De esta manera, estamos aprovechando que aún no tenemos la posibilidad de ir al campus para clases presenciales, pero sí aprovechamos tener una mayor cantidad de clases para que el profesor también tenga una mejor distribución de las clases y de los temas que les puede entregar de manera en vivo, porque las clases también se dictan a través de la plataforma Zoom. Bueno, quisiera más bien detenerme un poquito aquí porque quiero recoger, no sé si tienen alguna duda, sobre la malla curricular o sobre la distribución de clases. antes de hablar un poco de los beneficios que tiene la maestría y ir más bien al proceso de admisión. Sí, José Luis, dime. Sí, buenas noches. Disculpe, cuando usted se refiere a clases sincrónicas, se refiere a clases que están, o sea, sincrónicas en la computadora, ¿no? No se refiere a una presencialidad. Claro, claro. Digamos que las clases sincrónicas, una clase sincrónica sería como una clase en este formato, donde tú te conectas a determinada hora para que puedas, y el profesor también, entonces tiene una clase a través de Zoom. A eso me refiero con clases sincrónicas. Porque luego ustedes tienen... Disculpe que le interrumpa. Eso quiere decir que las clases van a ser 100% virtuales, en pocas palabras. Al menos en este ciclo, sí. Ya. Sí. O sea, ya en el próximo año, están viendo la manera de que sean clases presenciales. Porque lo que estamos haciendo es transformar la cantidad de horas presenciales que tenemos, que eran 16 horas de clases presenciales, en clases sincrónicas. Ahora, también vamos a... Si una vez nos permitan regresar a las clases presenciales, también estamos viendo algún mecanismo de no perder este tipo de clases, ¿no? Porque finalmente ayuda bastante estas clases sincrónicas. O sea, que no... Antes las clases eran, por ejemplo, en la semana 1 y en la semana 5. Entonces, durante 1, 2, 3 semanas, ustedes no tenían un contacto en directo con el profesor. En cambio, hemos aprovechado esta virtualidad para que ustedes sí tengan un contacto más directo con su docente, dejando solo una semana de clase donde no tienen clases sincrónicas. Entonces, eso. Lo que sí tienen es varias actividades que nosotros les llamamos asincrónicas. En donde, por ejemplo, entrega de materiales, algún control de lectura. Por ejemplo, si tienen un control de lectura, el control de lectura no se da... A las 7 de la noche todos se conectan a las 7 de la noche y tienen de 7 a 8 de la noche para darlo, ¿no? Ese control de lectura está disponible en una fecha en específico, dígase 10 de septiembre. Ustedes tienen desde la primera hora del 10 de septiembre hasta las 23.59 del 10 de septiembre para desarrollar este control de lectura. Esto nos ayuda, y bueno, sobre todo les ayuda a ustedes a que puedan organizar su tiempo de acuerdo a sus propios horarios. Entonces, no están, digamos, tan supeditados a los horarios que la universidad les dé, salvo, claro, para las clases sincrónicas, sino ustedes tienen que armar también una estrategia de estudios que les permita compatibilizar su carga laboral, la carga familiar, con la carga académica que ustedes desean asumir al inscribirse y postular a esta maestra. Sí, Javier, las clases de Zoom en este semestre lo estamos planteando de esta manera. Derechos Sociedades es de 9 a 11 de la mañana y economía de 3 a 5 de la tarde. Estado regulador de 9 a 11 de la mañana y contabilidad de 3 a 5 de la tarde. Así que de 9 a 11 y de 3 a 5. De todas maneras, cuando ustedes inician o están durante la etapa de inscripción, nosotros les enviamos los horarios con el detalle de las fechas y de las horas para que toda esta parte esté súper clara. Ahora, lo que sí les quería mencionar es que estamos viendo la posibilidad de que el primer fin de semana, que es el 2021, podamos tener una actividad presencial en la universidad. Un poco para que conozcan directamente a los profesores y al equipo de la maestría, pero también para que se conozcan entre ustedes. Finalmente, un punto importante, además del académico, al tomar una maestría es la posibilidad de hacer un networking, un espacio de ampliar su red profesional. Entonces queremos ver esa posibilidad vamos a ir confirmando esto con tiempo para que en caso tengamos algún alumno que no viva en Lima pueda tomar las previsiones del caso y también lo ideal es que se lleve a cabo en una clase que también tenga la posibilidad de retransmitirse en vivo. Esto es algo que les vamos a ir confirmando con el tiempo necesario. Ok. Sobre eso no sé si hay alguna otra duda. Perfecto. Javier. Sí, buenas noches. Una consulta adicional. Yo hace dos años, si no es un poco más, no recuerdo bien ya, un poco más de dos años cerré la maestría en derecho tributario. Entonces, si yo quisiera llevar la maestría en derecho a la empresa, quisiera que me confirmes, tendría que reincorporarme a la escuela de graduados y ¿cómo se hace el tema de las equivalencias? Porque cuando yo estaba cerrando la maestría de derecho tributario, aproveché para llevar algunos cursos de esta maestría de derecho a la empresa. Entonces, ¿con quién tendría que validar el tema de los cursos que me faltarían para poder completar la maestría? ¿O cuál sería el procedimiento que tendría que seguir? De hecho, tendrías que validarlo conmigo. Te estoy dejando en el chat mi correo. Es a cabero arroba punto P y este, claro, está bien el proceso que has señalado. Te reincorporas y luego tienes que realizar un cambio de especialidad de derecho tributario a maestría en derecho de la empresa modalidad semipresencial. Hay varios, sí, hay varios cursos que vas a poder convalidar. Definitivamente, los cursos que no vas a poder convalidar para advertir son los cursos de investigación porque sí se exige que el alumno desarrolle una investigación propia en la maestría, ¿no? Eso sí, estos cursos no los vas a poder reconocer. Pero, por ejemplo, yo creo que régimen tributario, economía, contabilidad y algunos cursos adicionales que has llevado, que me indicas que has llevado en esta maestría como parte de tus selectivos en derecho tributario, sí, sí se pueden convalidar sin ningún problema. Ya, ok, gracias. No creo pues. Bueno, la maestría tiene un beneficio, tiene una certificación intermedia cuando ustedes finalizan los dos primeros ciclos, ustedes pueden pedir un diploma de posgrado emitido por la escuela de posgrado de la Universidad Católica. Tenemos talleres extracurriculares gratuitos que se dan dentro de los cursos de seminario e investigación, talleres como talleres de estado APA, talleres de redacción y estamos viendo, coordinando para restablecer el taller de inglés que finalmente es un requisito para su egreso. y todos los alumnos cuentan con un 50% de descuento en nuestros cursos de formación continua. Los cursos de formación continua son bastante de varios temas que están vinculados a la maestría y este descuento no alcanza solo los cursos de la maestría en derecho de la empresa sino también a la maestría en derecho bancario y la de derecho tributario. Bueno, como les indicaba, una parte importante es poder ampliar tu red académica a red de contacto profesional pero también académica. Esto lo logramos porque hay varios cursos en donde ustedes van a tener va a estar codictado con docentes internacionales y también tenemos una semana internacional donde un grupo de docentes de Latinoamérica se hace de falso hacen como de falsos jurados jurados falsos para que ustedes expongan su trabajo de investigación y reciban la retroalimentación de ellos. Y bueno, pueden llevar cursos internacionales que no son obligatorios para finalizar la maestría. Estos son el curso superior en compliance en la Universidad de Barcelona y el posgrado de americano en responsabilidad social en la Universidad de Castilla de La Mancha. Cursos que espero sean de su interés. Y bueno, como les indicaba, el perfil del graduado es primero que van a dominar los principales aspectos de la práctica empresarial. Ideas que ustedes puedan luego diseñar e implementar soluciones legales desde un enfoque de cumplimiento normativo, de compliance, desde un enfoque de prevención y de gestión de riesgo legal. Pueden ejercer luego como asesores y consultores tanto en el sector público y privado. Y de hecho, esto también es algo importante que destacar. Los alumnos de la maestría son de distintos backgrounds, o sea, vienen del sector privado, pero también vienen varios del sector público. Y tenemos también no solo alumnos que son abogados, sino también hemos tenido alumnos que han sido contadores, administradores, incluso algún ingeniero industrial que le fue bastante bien hecho en la maestría. Y bueno, la idea es que con los tres cursos de investigación ustedes luego puedan participar en proyectos académicos, ya sea como un investigador académico o como un docente universitario. Si quieren más información pueden escribir a derecho.empresa.puc.p o me pueden escribir a mí directamente a través del correo que les he colocado en el chat. Desde aquí no sé si tienen alguna duda antes de pasar. Bueno, acá no. disculpen, he confundido de página. Les menciono ahora. La maestría en derecho de la empresa está ahora en admisión y el cierre de inscripciones para el proceso de admisión es el 26 de junio. En caso alguno sea graduado de la Universidad Católica, lo que tienen que adjuntar o presentar es un currículum vitae y una copia simple de su DNA. Si son de otra universidad, tienen que presentar una copia federativa, pero también pueden presentar una captura de pantalla del registro de su grado académico bachiller de SUNEDU, lo colocan también en la página. Un currículum vitae y una copia simple. El pago del derecho de postulación es de 350 soles. Este pago solo los grados están exonerados de este pago. Como ven, hasta el 26 de junio es para que puedan presentar esta primera parte y el 27 de junio es el pago de esos 350 soles. Sí, les recomiendo siempre que cierren este proceso lo antes posible porque tenemos una evaluación de competencias que es el ECAP y esta evaluación se da en las siguientes fechas. Por ejemplo, el 26 de mayo y el 2 de julio. Entonces, mientras ustedes paguen el derecho de postulación lo antes posible, podrían incluso escoger si dar la evaluación el 26 de mayo o darla el 2 de julio. Es importante que tengan en cuenta que para esta evaluación se hace una prueba de conectividad unos días antes y tienen que estar atentos incluso a su correo de spam porque como es un mensaje automático y masivo no necesariamente a veces el correo de la universidad es detectado como spam entonces para que lo tengan en cuenta luego ustedes cerrado el proceso hasta el 7 de julio ustedes pueden presentar una carta de motivación donde indiquen por qué deberíamos escogerlos por qué escogen llevar un programa de posgrado y cómo en nuestro programa de posgrado se vincula e impacta en su proyecto profesional no esperamos una carta de motivación muy larga la idea es que sea de una cara y media como máximo y además tiene que presentar un informe académico nosotros le vamos a entregar a través de correo electrónico dos artículos académicos y la idea es que puedan identificar el tema del artículo las hipótesis del autor las conclusiones del autor y una reflexión crítica del postulante en total esto no tiene que exceder más allá de 600 palabras que son menos de una cara y eso se le entregan y es necesario que nos presenten un documento donde se pueda visualizar todas sus notas de pregrado esto puede ser una copia simple de su certificado de estudios incluso en algún momento nos han enviado capturas de pantalla del campus virtual del postulante pero lo importante es que podamos visualizar todas sus notas de pregrado opcionalmente pueden presentar dos cartas de presentación o de recomendación de docentes de su universidad de pregrado o profesionales con los que ustedes hayan trabajado y que tienen la confianza para pedirles una carta de recomendación pero este requisito es completamente opcional ahora sobre la inversión económica la inversión total en el programa es de 36.564 soles 65 soles si me estoy redondeando tienen dos formas de pago la primera forma de pago es a través de cuotas académicas y el valor de cada cuota académica va a depender del número de cursos y de créditos en los cuales ustedes se matriculen en el caso de que ustedes se matriculen en 12 créditos que por lo es lo usual la primera cuota es de 1.630 soles con 20 céntimos y de la segunda a la quinta cuota es de 1.877 con 75 céntimos si desean realizar el pago al contado se tiene un 5% de descuento el monto cancelar de 34.736 soles con 56 céntimos les voy a entregar este enlace en el chat para que puedan revisar las condiciones del pago al contado y también para que puedan revisar la información sobre becas y beneficios y sobre el financiamiento externo que tiene la universidad con el BAMBIF y con el BBVA y creo que en general es toda la información relevante para el proceso de admisión y este de la maestría no quiero quitarles más tiempo entonces solo preguntarles si hasta aquí bueno si tienen alguna duda si este si tienen alguna duda sobre lo que les he conversado Javier si mira no puedo ver en el chat el correo que nos dijiste ah no puedes a ver un momento ay perdón aquí está ok ahora sí ya muchas gracias no te preocupes y aquí también les vuelvo a enviar más el enlace con la información de la inversión económica José Luis sí disculpa que vuelva a ser un poco reiterativo no te preocupes a pesar de que lo hayas mencionado si las clases volviesen a ser presenciales el otro año es como mencionaste entonces una tenemos una semana una clase y después de tres semanas tenemos la siguiente clase sería así más o menos sí sí o es diferente no no sé volveríamos a ese esquema pero claro ahí lo que nosotros como programa apostaríamos es este que además de tener esta clase cada cuatro semanas tener una clase intermedia para que no tres semanas es bastante tiempo y y ayuda y al menos este hemos visto que tener clases intercaladas ya me hemos leído una que este ha ayudado mucho a que los alumnos no se desconecten del curso que estén que estén pendientes y que este porque a veces nos pasaba eso que esta esta maestría requiere disciplina del alumno porque como no es una maestría que tienes clases todas las semanas a veces el alumno parece que se olvida entonces este es importante que que estén conectados que estén atentos que es que estén revisando y tener esas clases intercaladas nos ayuda nos ayuda mucho en lograr ese objetivo entonces esperamos no perderlo aún cuando regresemos a la presencialidad disculpa una última cuestión era sobre la prueba previa esta prueba es de conocimientos en general de derecho perdóname no es es arrasamiento verbal y arrasamiento matemático pero mira no perdón que no haya hecho hincapié en eso porque lo pasó muy rápido aquí estás la prueba es arrasamiento verbal y arrasamiento matemático pero tengan en cuenta el criterio de evaluación la entrevista ustedes van a tener una entrevista luego de este proceso y la entrevista tiene dos partes la primera parte es básicamente responder lo que han indicado en su carta de motivación por qué nos escoges por qué deberíamos escogerles y este cómo impacta la maestría en su predicción profesional la segunda parte es una o dos preguntas sobre el artículo académico de que ustedes han hecho el informe entonces esa entrevista tiene el 50% del puntaje 25% es la calificación del expediente que vamos a revisar sus años de experiencia esto posición relativa si es que tienen tercio o quinto superior como como les fue en sus notas etc y 25% es su informe académico la evaluación del ECAP es un indicador obligatorio si nos nos ayuda a a a determinar si es que acaso la nueva la nueva promoción las nuevas personas que están ingresando requieren algún refuerzo por ejemplo en redacción sobre todo en redacción que es donde podemos incidir porque si hay un hay un puntaje que es de redacción y de comprensión de textos además de razonamiento verbal gracias no se preocupen y bueno si creo que eso lo pasé muy rápido disculpen más bien pero ya ya está tocado creo que hasta ahí no tenemos más dudas bueno muchas gracias a todos por asistir si tienen alguna duda adicional que que esté durante el momento en que estén revisando la información de la maestría este durante el proceso de de admisión tienen mi correo me pueden escribir con toda confianza y espero que más bien se animen a postular a la maestría en derecho de la empresa muchas gracias y a todos y muy buenas noches gracias gracias Gracias.